pero se puso oscuro está bueno pues aquí me estoy fumando un moto bendiciones a todos y otra instalación para el garaje una luz nueva que va a poner tranquilo tú sabes este felicidades a todos no year coming soon that's awesome because no year no Which is no which is like a witch you know Este English no good, pero Palante tu sabe Este tranquilo nada pasísimo está frío aquí yo estoy en los estados unidos donde la nieve cae bien duro pero vivito y coleando gracias a dios un saludo para todos los exponentes del género un saludo para los que me están oyendo viendo felicidades a todos que la pasen bien como ya todos saben un desconocido aquí presente un don nadie un don nadie para muchos y para muchos y para muchos un amor porque hay que amar y también se odia yo no tengo papitas en la lengua hoy día tú amas y odias siempre ha sido así porque siempre hay alguien que odiar y siempre hay alguien que amar pero pero que el odio no te lleve a hacer lo que era tupideces ni nada de eso mira los pelitos están parados en mi encarbita jiji jiji eh el coco pelado quien te peló que sin pelo te dejó la edad papi la edad me peló el cabello mira se me cayó el pelo casi toda rica tengo que hacerme fea GB aquí chii chii para quien pareja aquí jajaja no soy tan feo como tan franco papi ponte pa lo tuyo ponte pa lo tuyo y despierta que este mundo está feo 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 y el género está peor están robando canciones robando letras este poniendo pie a la gente oh deja el baimben ya mi pana ponte a escribir tu o compra canciones está robando y robando ahí cogiendo a la gente pendeja esto no se hace papi no se hace si ya no puedes escribir porque no tienes abecedario en tu cabezota jaja pues llama dame un cola a mi yo te escribo que se joda yo no soy el duro de los duros de los duros pero soy un duro ay papi como escribo pero pregúntale a pal por ahí que yo le he escrito vivo tranquilo humildoso siempre pero como dije soy tan feo como tan franco si yo veo algo te lo voy a pitar a la milla pita la basura como decía hay un anuncio en puertorro me apago el moto otra vez me quedé sin light ok ok ¡Gracias!